Solamente una bala Y a traición Sabían que de frente se los llevaría el balbón Y con alemosia y ventaja le ganaron el tirón Como eso de las 11.40 ya dejó de contestarles Como se le extraña ya en arandas, en la perla y otras paredes Bravo 1 en frecuencia ya no está Allá por la fresa no esperaba su final Y al Bravo 2 en la melena también se le va a extrañar El Santo 1 junto al F1 vieran como los recuerdan Juntos pelearon varias batallas gente de las cuatro letras Y somos Decreto Norte Escuchando la banda pa' pistear Los antros pebitas lavada para activar Solo con gente de confianza reservado y muy tenaz Trago de Yactán y el single barrelo de 18 en las rocas Amanecidos con el corrido ese de las 20 trocas Haber alterado pa' arrancar Una Jeep Sahara ya al fino le dio equipar Pero el Barbón se nos fue antes ya no la alcanzo a mirar 38 super 7 chino rameada con oro rosa Obsequio preciado de su madre muy valioso entre otras cosas En la presa peleamos ni que hablar Tenía mi respaldo el señor de la navidad También el señor de los gallos conmigo podía contar Fui quien dio el orden en cuachinango y los boludos les tumbaron Fui el Barbón para todo el equipo bravo uno por los radios Fui quien dio el contenedor Fui quien di Rosario